¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer de fábrica desde el motor de cobre y tu motor de la DeFi. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android o el modo fastboot en este caso. Bueno, ahora suelta los botones y ya estamos en el modo fastboot. Y bueno, para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de estas opciones, aquí, elegimos la opción Recovery Mode, pulsamos el botón de encendido, esperamos un poquito. Y ahora, cuando nos sale este error, hay que mantener presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsar el botón para subir el volumen. Así. Y bueno, ahora estamos en la modo Recovery. Aquí navegamos de la misma manera. Confirmamos con el botón de encendido. Y de estas opciones, elegimos esta Wipe Data Factory Reset, confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Elegimos ahora la segunda opción, también Factory Data Reset, confirmamos. Y bueno, después de eso, elegimos la primera, Reboot System Now. Entonces pulsamos el botón de encendido y ahora, bueno, esperamos. Y como ves, el proceso de restricimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.